En el 25 llegamos a Quismón. Teníamos pensado visitar las cascadas de Tamul y en caso de no ser posible ir a visitar Silitia, en la oficina de información turística nos dijeron que no se podía llegar a Tamul, por lo que nos decidimos por nuestra segunda opción. Uno de los conductores que lleva grupos a sitios turísticos nos dijo que estaba organizando uno para ir a Tamul por otro camino. Le dijimos que en el centro de turismo nos habían dicho que no se podía ir, pero él nos convenció de que por esa ruta se llegaba bien. Junto con las tres chicas de Gerona y otros cinco mexicanos formamos un grupo de 11 personas. Subimos a la furgoneta y llegamos a un río, donde había un barquero. La zona por donde se pensaba cruzar era una zona muy plana. No se veían rápidos ni remolinos. Preguntamos al barquero si era posible cruzarlo y nos dijo que era seguro por ese tramo. Al principio todo iba bien, pero cuando llegamos a la otra orilla la barca empezó a girar sobre sí misma. El barquero saltó y nos quedamos solos. Veíamos muchos rápidos delante nuestro y no sabíamos a qué distancia se encontraba la cascada. No pudimos aguantar la fuerza de la corriente y caímos al agua. A partir de ese momento el río nos llevó por separado y nosotros dos aún no sabemos cómo. No seguimos salir nadando. Creemos que la corriente nos dispersó a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!